Esta hora y todo el tiempo yo no me vería ni me gastaré a la planta Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y alguien de morir es mejor amor de calma Por eso la gata te cae en mis manos La gancho es mujer, te mira y baila ¡Tú el mundo pelea! 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 Nos pueden mandar en Twitter como arroba jocnismefutors en YouTube